Hace ya bastante tiempo os mostré en un vídeo cómo conseguí poner internet completamente gratis en un apartamento que tienen mis padres en la playa utilizando una Ubiquiti Nano Station M2 y un router neutro y conectándome a una red que tenía un restaurante, una red pública, obviamente con su consentimiento. Bueno, pues esto ya se acabó y he tenido que buscar una solución más sencilla y más funcional que os voy a mostrar en este vídeo. Necesitamos tener wifi en el apartamento de la playa principalmente para hacer uso de un TV Box que tenemos allí ya que este apartamento no tiene antena de televisión ni nada y tenemos que ver todo a través de internet. Las últimas veces he estado compartiendo internet desde mi teléfono móvil a mi Chromecast en este caso y ha funcionado de una forma correcta. Y es que muchas personas no lo saben pero pueden utilizar su teléfono móvil para crear una red wifi privada y conectar ahí todos sus dispositivos. En el caso del iPhone lo haremos entrando en ajustes, punto de acceso personal, permitir a otros conectarse, lo activamos y en contraseña establecemos la contraseña de la red wifi que hemos creado. Así de fácil. Y el procedimiento en Android puede depender un poquito dependiendo de la marca pero básicamente es el mismo en todos los dispositivos. Por ejemplo en el caso de Xiaomi tenemos que entrar en ajustes, punto de acceso portátil, lo activamos y en configurar punto de acceso portátil establecemos el nombre de la red, la contraseña, el tipo de seguridad y si la queremos crear en la banda de 2,4 gigahercios o en la banda de 5 gigahercios. Con esto ya tendremos nuestra red wifi portátil creada para conectar un TV Box o Chromecast por ejemplo y consumir contenido en streaming usando la tarifa de datos de nuestro teléfono móvil. Decidme en comentarios si conocíais este truco entre comillas de crear una red wifi con vuestro teléfono móvil para conectar otros dispositivos. Os leo. Pero claro, ¿qué pasa si queremos la red wifi para además de esto tener conectado un sistema de alarma o cámaras IP de forma fija como es mi caso? Pues que necesitamos otro tipo de solución. Obviamente no nos sale a cuenta contratar internet fijo, contratar una fibra óptica para tenerla instalada en el apartamento cuando realmente vamos allí un par de veces o tres al año. La mejor solución que tenemos actualmente para llevarnos el wifi donde queramos viene de la mano de la compañía alemana AVM con su nuevo Fritzbox 6850 5G. Os aseguro que no hay nada igual en el mercado actualmente y he probado varios. Así que nada, después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, seguro que muchos de vosotros también queréis llevaros el wifi de vacaciones o bueno, allá donde queráis. Porque la verdad es que tener una conexión wifi en prácticamente cualquier sitio para conectar todos nuestros dispositivos, pues no está nada mal. Por eso me he decidido a traer este vídeo para enseñaros cómo podemos tener una conexión wifi prácticamente en cualquier sitio. Ya sea de una forma muy básica y sin gastar dinero con nuestro teléfono móvil como os enseñaba antes. O ya sea de una forma un poquito más profesional como veréis a continuación. Como siempre hago en este tipo de contenido, voy a dividir el vídeo en capítulos por si alguno de vosotros quiere acceder a un contenido concreto, pues que pueda acceder rápidamente sin tener que ver el vídeo entero. Y no solo eso, sino que junto con la marca Fritz os voy a estar regalando un router exactamente igual que este. Os daré más detalles antes de acabar el vídeo, así que verlo hasta el final. Este router, como nos dicen, su caja soporta conexión de datos 5G, de los poquitos que soportan 5G actualmente, ya que la mayoría de marcas se quedan en 4G. Obviamente este también es compatible con redes 4G y 3G. Y también tenemos en el mercado otra propuesta de la marca alemana un poquito más económica que se queda en redes 4G, completamente funcional también. Así que como siempre os dejaré enlaces de compra por aquí abajo por si queréis echarles un vistazo. A este router, si queremos también podemos conectarle un teléfono IP, no va a ser mi caso. Dentro de la caja nos viene el router que veremos ahora más en detalle. Las dos antenas que pondremos a este, fuente de alimentación de 12 voltios y 30 vatios, cable UTP plano, documentación y tarjeta con las contraseñas por defecto. El router tiene un diseño muy chulo en mi opinión, así un poco retro, mola bastante, fabricado externamente en plástico. En su parte frontal tenemos los LED de estado y botones para activar o desactivar rápidamente algunas funciones como el Wi-Fi, el teléfono o el WPS. En la parte inferior tenemos una rejilla para disipar bien el calor y cuatro patitas de goma antieslizante, además de los datos del router. Y en la parte trasera tenemos los dos conectores SMA para poner las antenas, tenemos el lector de tarjetas SIM, también tenemos un puerto RJ11 por si queremos ponerle un teléfono fijo. Tenemos cuatro puertos Ethernet gigabit y alimentación. Y en un lateral tenemos un puerto USB 3.0 donde podremos conectar un disco duro o memoria y acceder a nuestro contenido de forma remota. En el apartamento donde voy a instalar este router de Fritz tenemos mejor cobertura al lado de una ventana que está pegado a la puerta de entrada de lo que es el apartamento. Aquí es donde tenemos mejor cobertura de datos 3G y 4G y queda bastante alejado de la pared donde tenemos en este caso el televisor, el TV Box y demás. Por eso junto al televisor voy a poner un repetidor de la misma marca que va a dar servicio a toda esta zona y también a los dormitorios. Se trata del Fritz Repeater 6000, un repetidor que ya viene con Wi-Fi 6 y con el que podríamos incluso crear una red MES con otros productos de la marca. Dentro de la caja nos viene el propio repetidor que veremos ahora en detalle, fuente de alimentación de 12 voltios y 24 vatios, cable UTP y documentación donde nos informan de alguno de los premios que se ha llevado el producto de AVM, muy top. El repetidor con un formato vertical y manteniendo los colores de la marca cuenta con un único botón de conexión y LED de estado en su parte frontal, rejillas de ventilación arriba y abajo y dos puertos de Ethernet, uno de hasta 2,5 GB y otro de 1 GB además de la conexión de alimentación. Instalar este repetidor obviamente es una cosa opcional para el 80 o 90% de los usuarios seguramente no sea necesario ya que con el Wi-Fi que nos va a proporcionar el propio router vamos a tener más que suficiente. Espero que sepáis que existe esta posibilidad y que además es escalable con otros productos de la marca, podremos incluso crear una red MES de un montón de dispositivos. Bueno, ¿y qué vamos a necesitar aparte del router para crear nuestro propio Wi-Fi portátil? Pues evidentemente una tarjeta SIM. En mi caso yo voy a utilizar una tarjeta SIM de mi padre que tiene contratado datos infinitos, además tiene el servicio multisim, creo que paga 3€ masiva al mes o algo así. Así que por poquito más de 3€ al mes, más el gasto del equipo, vamos a tener esa red Wi-Fi que vamos a poder instalar en cualquier parte y obviamente va a ser mucho más económico que contratar una fibra óptica de forma fija. Esta red va a ser completamente suficiente para el uso que se le va a dar en el apartamento, en este caso para consumir contenido multimedia a través de un Teebox y también para un sistema de alarma que instalar en el futuro y alguna cámara IP. En mi caso personal esto va a quedar fijo en el apartamento de la playa que tienen mis padres, pero esto os lo podéis llevar a donde queráis, allá donde vayáis de vacaciones, donde vayáis de acampada, siempre y cuando tengáis cobertura 3G, 4G o 5G va a ser completamente funcional, con tener un enchufe donde enchufarlo ya está. Para ponerlo en marcha lo primero que tenemos que hacer es introducir nuestra tarjeta SIM con el pin desactivado a poder ser, no es algo obligatorio pero va a facilitar su configuración y para este caso no necesitamos de un pin. Daremos alimentación al router y lo conectaremos a poder ser por cable a nuestro ordenador. Después de esto vamos a tener que hacer una pequeña configuración con el navegador y os voy a enseñar cómo. Para acceder a la configuración del router tendremos que abrir nuestro navegador e introducir la IP que os estaré dejando en pantalla. Una vez hecho esto nos va a aparecer una pantalla como la que estáis viendo donde tendremos que seleccionar el idioma, en este caso voy a seleccionar el español y pulsar OK. Aquí tendremos que introducir la contraseña para poder configurar nuestro router, recordad que esta contraseña está en la tarjeta que viene con este. Y una vez introducida vamos a seleccionar iniciar sesión. Aquí vamos a seleccionar nuestro país, en este caso voy a subir hasta España, pulsamos siguiente y esperamos unos minutos hasta que el router se haya reiniciado para poder seguir con la configuración. Una vez que se ha reiniciado nuestro router nos sale este aviso si queremos mandar datos de diagnóstico y mantenimiento. En este caso yo no voy a marcar esta opción y voy a pulsar aceptar. Ahora está detectando el operador que tenemos con nuestra tarjeta SIM, esperamos un poquito. Y aquí podríamos configurar el APN de nuestra compañía o utilizar punto de acceso APN estándar. En este caso se supone que va a detectar cuál es el APN de la tarjeta SIM que hemos introducido. Vamos a probar aquí y pulsar siguiente. Esto lo vamos a dejar como está, incluso vamos a dejar marcada la opción de comprobar la conexión a internet después de guardar la configuración. Configuración y vamos a pulsar siguiente. Y ahora esperamos unos segundos hasta que se complete la configuración. Como podéis ver ya se ha completado la configuración y se ha revisado que tenemos conexión a internet así que vamos a pulsar siguiente. Este paso le vamos a saltar porque no vamos a configurar ningún teléfono, saltar paso. Y aquí ya podemos configurar nuestra red Wi-Fi. Para ello marcamos cambiar la configuración Wi-Fi y vamos a cambiar el nombre de la red. En este caso yo voy a poner Wi-Fi playa y evidentemente la contraseña también voy a cambiarla. Una vez que hemos introducido el nombre que queremos darle a la red Wi-Fi y la contraseña que queremos utilizar vamos a pulsar sobre finalizar este paso. Y aquí podemos introducir nuestro correo electrónico para recibir información sobre nuestro router y demás. En este caso yo voy a seleccionar directamente finalizar este paso. Aquí si nos salta una actualización de firmware deberíamos actualizar el router para que funcione lo mejor posible. En este caso yo ya tengo la última actualización instalada así que selecciono finalizar este paso. Y aquí nos sale un aviso de todo lo que hemos configurado. Vamos a pulsar sobre listo. Y aquí tenemos una vista general de cómo ha quedado configurado nuestro router, el proveedor de internet que en este caso es Movistar. También la velocidad de carga y descarga. Si tenemos telefonía móvil, LAN, Wi-Fi, si hemos utilizado el USB o hemos conectado un teléfono IP. Y como podéis ver podemos configurar otros servicios como contestador automático para el teléfono IP, agenda de teléfonos o almacenamiento NAS en el caso de que hayamos conectado una memoria externa, disco duro, etc. Digamos que lo que os he mostrado sería la configuración básica para tener nuestro router completamente operativo. Y ahora voy a hacer una prueba de velocidad para mostraros que podremos hacer uso de cualquier contenido multimedia incluso en resolución 4K. Es decir, tenemos velocidad más que suficiente para los usos más exigentes. Evidentemente esto dependerá de la cobertura de datos móviles que tengamos allá donde coloquemos el router. Como podéis ver tenemos más de 200 MB en descarga y casi 50 MB en subida, más que suficiente para el uso que yo voy a darle. Una de las cosas que más me gusta de los routers de Fritz es su sistema operativo. Como podéis ver un sistema operativo muy intuitivo, muy sencillo, muy limpio. Por ejemplo, si entramos en Internet, podemos ver el monitor de Internet para ver cómo está trabajando el router actualmente. También podemos ver información sobre la cobertura, sobre la red que estamos utilizando, en este caso cobertura 5G, utilizando esas cuatro antenas que lleva incorporadas el router para tener esta cobertura. Fijaros que yo no tengo la mejor cobertura que podría tener y fijaros la velocidad que tenía. Si accedemos al apartado telefonía, podremos configurar un teléfono IP, podremos ver las llamadas recibidas, llamadas salientes, llamadas perdidas. Podremos incluso configurar un contestador automático o incluso un fax. Y en red local podremos configurar esa red mesh utilizando los repetidores de la propia marca. También podremos ver el estado de una memoria USB o disco duro conectado al puerto USB del router. Podremos incluso configurar el tipo de USB que queremos utilizar, si es 2.0 o 3.0, y la conexión remota a esta memoria USB. Esto será muy interesante para poder acceder, por ejemplo, a contenido multimedia que tengamos en un disco duro a través de nuestra red, ya sea dentro de la propia red doméstica o incluso fuera. Por supuesto, podremos hacer una configuración más avanzada de nuestra red Wi-Fi. Podremos cambiar el canal Wi-Fi, el nombre de la red, si fuese requerido. En fin, podemos configurar todo lo que necesitemos con respecto a la red Wi-Fi. Incluso podremos crear una red para invitados, podremos configurar domótica a través del propio router. También tendremos herramientas de diagnóstico y funcionamiento. En fin, un sistema operativo súper sencillo, súper intuitivo, con asistentes para hacer cualquier tipo de configuración. Y creo que con los pasos que os he mostrado antes, no vais a tener absolutamente ninguna pérdida para configurar vuestro router con la tarjeta de vuestro operador. La cobertura Wi-Fi que nos proporciona este router es bastante buena, pero si se nos quedara corto, podemos instalar el repetidor Wi-Fi que os mostraba antes, el cual funciona de lujo, y nos va a servir para cubrir un área más amplia. Para conectar el repetidor a nuestro router es muy sencillo, solamente tendremos que enchufarlo y seguir los tres pasos que aparecen en su caja. Como podéis ver, ya tenemos la luz parpadeando en color verde. Vamos a pulsar en el botón Connect, ahí se pone a parpadear más rápido, y vamos a pulsar el botón WPS de nuestro Fritbox, un solo toque, y en unos segundos tendremos la conexión establecida entre router y repetidor. Ahí lo tenemos. De esta manera tendríamos cubierto una vivienda grande, un apartamento grande, con conexión Wi-Fi, además con conexión Ethernet, recordad que tenemos hasta cuatro puertos en el router y dos puertos en el repetidor. Y como veis, una vez configurado, solamente necesitaremos de un enchufe, donde enchufar nuestro router, eso sí, en una ubicación donde tengamos datos móviles, y ya estaremos funcionando, así de sencillo. Además, la velocidad que tendremos con cobertura 4G o 5G será más que suficiente para cualquier consumo multimedia, incluso en calidad 4K, o para instalar un sistema de alarma o incluso cámaras IP. Y ni qué decir tiene que podremos conectar todos nuestros dispositivos, teléfonos, tablets, ordenadores... Yo en mi caso ya lo tengo listo para instalarlo en el apartamento de mis padres, cuando vaya será tan sencillo como enchufar y funcionar. Ahora me gustaría que vosotros participéis en este vídeo diciéndome en comentarios si utilizáis algún sistema Wi-Fi portátil y cuál utilizáis. Os estaré leyendo y contestando. Y si quieres llevarte un Fritzbox 6850 5G para ti, para llevártelo de vacaciones o allá donde vayas, te dejaré un enlace en la descripción de este mismo vídeo, donde puedes acceder a una publicación que voy a hacer en Instagram, donde voy a decir los pasos para poder participar en el sorteo de este router. Es súper sencillo, solamente van a ser dos o tres pasos, así que entra ahora mismo, porque en Instagram no me sigue tanta gente y va a ser mucho más fácil que te lo puedas llevar completamente gratis. Espero que este vídeo os haya gustado, que al menos a más de uno os hayan servido las posibilidades que os he mostrado para tener una red Wi-Fi fuera de nuestra casa, una red Wi-Fi portátil donde conectar otros dispositivos. Si es así, me encantaría que me dejarais un buen like. Tampoco olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones para más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!